A nadie le gusta perder y trabajamos para eso, para hacer bien las cosas el día del juego pero bueno, llega la derrota y contra un rival que fue parejo el partido donde yo considero que ninguno de los dos nos sacamos mucha ventaja y sí, ellos tuvieron la fortuna o la virtud de marcar la opción que tuvieron o las dos opciones que tuvieron hasta ese momento a mí se me había hecho un partido parejo entonces aprender de esto y los errores que cometimos tratar de no volver a hacerlo y mejorar sobre todo en las cosas que tenemos que mejorar Sí, obvio que hay cosas para corregir y sin duda vamos a trabajar para eso yo creo que hay cosas para corregir y hay cosas también para resaltar obviamente cuando se pierde uno lo ve con pesimismo yo ayer vi el partido y la verdad que sí, me dolió más allá de que ya me había dolido el día del partido pero bueno, lo volví a ver y obviamente corroboré varias cosas Sí, al arranque y con la intención y la predisposición de corregir que tenemos, obviamente a nadie le gusta perder y menos esta clase de partidos son partidos importantes para nosotros, para la afición pero bueno, ya está ahora hay que pensar en correcamino así va a ser todo el torneo jugamos con Mérida y también en nuestra cancha fue muy complicado un partido muy parejo hicimos un gol, marcamos esa diferencia y la pudimos mantener y ahora fue Correcaminos a Mérida y Mérida le gana cuando Correcaminos le había hecho tres goles a León o sea, todos sabemos que es una liga así, muy competitiva y que bueno, tenemos que estar preparados